Bienvenidos a todas y a todos, muchas gracias por venir. Bueno, como saben, tras muchos años de esfuerzo hemos podido incorporar ya la casa del Padre Ancheta al patrimonio municipal de nuestro ayuntamiento. En esta casa vivió hasta los 14 años el Padre Ancheta justo antes de marcharse a lo que sería su nueva vida. Estamos convencidos de que esos años en los que el Padre Ancheta vivió en esta casa, en esta laguna, pues se impregnó en su retina esa ciudad que después llevó a Brasil. Sí, como bien saben, esta casa va a ser convertida en la primera casa-museo del Padre Ancheta, el primer centro de interpretación de Canarias sobre la figura del Padre Ancheta. No obstante, desde su apertura ya hemos realizado varias actividades en la casa, como por ejemplo una jornada dedicada a la figura de San José de Ancheta por la cátedra del Padre Ancheta de la Universidad de Laguna. Después tuvimos una jornada también a la figura del Padre Ancheta, en este caso organizada por la hermandad de caballeros y damas del Padre Ancheta. Y ahora, bueno, pues ahora tenemos el honor de presentar esta actividad que de la mano de Burka Teatro va a transportar a los vecinos y vecinas que quieran venir a la actividad. Los va a transportar al siglo XVI, a esa época en la que por aquí correteaba ese Padre Ancheta incipiente juventud y que estaría a punto de comenzar su viaje que cambiaría su vida y la de muchos en América. Y sin más, pues les dejo con Néstor Verona, responsable de esta actividad. Muchas gracias Adolfo, muchas gracias a todos y todas por venir. Efectivamente de lo que se trata un poco es de que la ciudadanía y los visitantes conozcan también en qué se gastan las administraciones, ¿no? Nuestro dinero en la recuperación de nuestro patrimonio y de nuestra historia, como se ha hecho con esta vivienda, con una rehabilitación a cargo de Alejandro Botel, que es una joya. Lo que ha tratado es de recuperar aquellos elementos de la casa que nos transportan a aquella casa primero del siglo XVI y todas las sucesivas modificaciones que ha ido teniendo a lo largo de la historia. Es una joya de nuestro patrimonio, como bien apunta nuestro concejal de patrimonio cultural, una joya, una de las primeras viviendas de la laguna. Tengan en cuenta que la familia del Padre Ancheta se traslada a vivir aquí en 1527, en fecha tan temprana como 1527 ya existía esta edificación que, como digo, ha ido sufriendo diferentes modificaciones a lo largo del tiempo. Lo que les proponemos, una jornada de puertas abiertas. Vamos a tener la casa abierta de lunes a domingo, exceptuando el jueves, que estará cerrada todas las tardes de 5 a 8 y haremos tres visitas guiadas con teatralización. Queremos traer a la casa esos fantasmas del pasado que de repente aparezcan y nos cuenten algunas vivencias, algunas cosas que pueden haber sucedido en esta casa. Con esta propuesta de traer... ¿Quién anda ahí? Ay, perdón. ¿Capitán? Vamos a pasarnos a este lado, vengan para aquí. ¿Sois vos? ¿Sois vos? ¡Salid! ¡Salid de las sombras! ¿Qué decís? ¿Eh? ¿Con quién llamáis? Pasad, pasad. Aquí es. Vuestra morada. Vuestra y de vuestros hijos. Que crezcan ser felices entre estos muros. Rezo al diario por ellos. Pero decidme, ¿a quién oísteis antes? Espero que en superchería y crujería no creáis. La otra tarde, al caer el sol, entré a la casa y... Valdame el cielo. Voces me pareció escuchar, más nadie había. Y ahora repitióse. Que no se me imaginen. Que juegue con nosotros, Francisco. Francisco, ¿conocerás al perjadén? ¿Eh? No, no. Ha batido a cosas de verbería. A reponer mercancía, dice. ¿Y quién ganó las veces? Fonte. Antón Fonte. Castellano de Alarachico. Hombre de confianza en la isla. Ya. ¿En el siluano? Hernán González. Sí. Ya me ha dejado copia de la escritura. Aquí la tengo. Antón Fonte, vecino de Tenerife, en nombre de Galpar Mateo, mercader catalán, vecino de la ciudad de Barcelona. Según carta de poder, vende a Juan de Ancheta, vecino de Tenerife, presente, unas casas que el dicho su parte tiene en esta ciudad de San Cristóbal, en la plaza de San Miguel de Los Ángeles. Las lindes. Las lindes. Sí, no sé si. Las lindes. Ah, sí, pues. Juan. Sí. Sí, sí, sí. Ah, pues por un lado, con las casas de Pedro Vergara, regidor y vecino que fue de esta isla, difunto, que ahora son de licenciado Francisco Alzola, un servidor. Y Francisca de Lugo, su mujer, sus herederos, y con la calle que va a Santo Domingo. Por delante, la plaza de San Miguel, y por detrás, por las espaldas, con las canciones de las casas de los herederos de Jerónimo Valdez. Ah, vende las casas con sus corrales, huertas, y con todas sus entradas y salidas, por precio de 107 doblas de oro castellana que declara haber recibido. Año de nuestro señor, de 1536. Las doblas son... Ah, 500 barbedillas de moneda de la canaria. Este, pues. ¿Quiero acercarme a los doblantes? ¿Quién? No creo que haya inconveniente. Amigo Anchetas. Adelante. Enseñármelo otra vez a la presentación. Esa fecha está temprana, es el primer tercio del siglo XVI, y es una pequeña píldora de lo que podrán vivir las personas que visiten durante esta semana. Lo que proponemos es conocer las diferentes estancias y también conocer la planta alta. Por lo tanto, habrá un aforo limitado de 30 personas, que es la capacidad que tiene la planta alta. ¿Alguna cuestión más, a lo mejor, que quieras apuntar, Adolfo? Bueno, pues yo agradecer una vez más a Burka Teatro por estas actividades tan exquisitas que siempre nos plantea, y animar a toda la ciudadanía de la laguna que nos quiera invitar a disfrutar de estas actividades que desde la Consejería de Patrimonio hemos organizado. ¿Te parece que nos dábamos una foto con Don Juan de Ancheta? Muy bien. El padre del padre Ancheta. El padre del padre Ancheta.